La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No significó nada. ¿Cómo que no? Lucas. ¿Vos te crees que un beso puede cambiar las cosas? ¿Y qué puede cambiar las cosas? Decime. Decime qué tengo que hacer para que volvamos a estar juntos. Nada, Lucas. No, Lucas. No podés hacer nada. Andate. Andate, por favor. Por favor. No puedo terminar así. Andate. No puedo terminar así. Lucas, andate, dale. Mirame a los ojos. Decime que yo no me amas. Decímelo. No me... No me hagas esto, por favor. Necesito escuchar lo de tus labios. Decímelo. No te llamo. Más patristas. Quédate tranquila. No te voy a molestar más. Te lo juro. Pero... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que mataste a tu hija antes de nacer? Pero Santiago lo que terminó de confesarme es un pecado gravísimo. Un pecado que nunca antes tuve el valor de confesar, padre. Pero llegó el momento. ¿Qué pasó? Fue un accidente. Sí, pero tu alma parece que sigue muy preocupada por eso. Es que es algo que me atormentó durante todos estos años. Y me sigue atormentando. Ha llegado el momento de liberarte. Tenés que... Tenés que acudir al Señor. Él te va a escuchar y te va a ayudar. Lo amo. Lo amo como nunca en mi vida me hagué a alguien, Pablo. Sabés. Me muero por él. ¿Por qué me mirás así? No me vas a decir nada. Te estoy confesando algo y no me decís nada. La verdad no sé qué querés que te diga. ¿Qué? No sé. No pensé que te habías enamorado así. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? No pude evitarlo. No me di cuenta. Me di cuenta. Estaba muerta de amor. ¿Qué querés que haga? Pensá que me gusta. ¿Y entre ustedes ya...? No. 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 Nada. Nada. Lucas me ve como una amiga y lo respeto. Lo respeto. Lo respeto. ¿Y vos qué significa eso, lo respeto? ¿Que vos no vas a respetar lo que vos sentís? Que lo voy a esperar. Que lo voy a esperar el tiempo que sea necesario. Aún sabiendo que quizás nunca se olvide Carolina. Tarde o temprano se va a olvidar. No, Pablo. Se amaron mucho ellos, ¿entendés? Mucho amor hubo. Si vos supieras lo que... Lo que Lucas la quiere... De todas formas, eso se terminó. La historia de Carolina y Lucas ya forma parte del pasado, Vale. ¿Y vos por qué estás tan convencido? Bueno, porque Carolina... Porque desde hace tiempo Carolina y yo volvimos a estar juntos. No puedo creer que esto sea verdad. No me imaginé nunca volver a... Lo peor es que no me siento culpable. Me siento bien. Me siento maravillosamente bien. ¿Es cierto entonces... Aquello de que los únicos pecados que Dios perdona son los pecados de amor? Si este es un pecado, es el más encantador que viví en toda mi vida. ¿Julio? Julio y Federico que recién se acaba de despertar. Qué bueno es eso, ¿eh? Aquí está. Pero mire... La sonrisa, todos los días, de acá a la eternidad. ¿Ves? Uy, la eternidad es mucho tiempo. ¿La eternidad es mucho tiempo? Sí. Sí, sobre todo estando separados, ¿no? ¿De qué estás hablando? De cómo sigue esto. ¿Qué hacemos? ¿Te mudás a Mendoza? ¿O qué? O yo me mudo a Buenos Aires. ¿No te parece que estás corriendo muy rápido? ¿De cuándo un secreto? Me encantan los secretos. Estoy decidido a ganarle esta carrera al tiempo. Ah, bueno, si es así. ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Te animás a correr conmigo? Sola no puedo. Pero si vos me iás, yo me animo. Claro que sí. Venga, venga, a ver, por acá. Venga, venga. Derechito, derechito. Ahí está. Ahí va. Como si fuera un círculo sagrado imposible de romper. Una y otra vez recorro el mismo camino. Una nueva aventura que me vacía todavía más. Y sin embargo es la única forma que encontré para sobrevivir a semejante desengaño. Y no puedo evitar quebrarme ante la aparición de Santiago. Me duele. Me duele y me revela mi debilidad ante él. Con él no puedo, no puedo. Buenas noches. Quería saber si alguien preguntó por mí. Bueno, gracias. Sola, Irene. Sola. Estás condenadamente sola. Perdón. Perdón. Te pido perdón. Perdón por mis errores, Señor. Perdón por mi descuido. Perdón por no tener valor para enfrentar la realidad que Irene vino a desenterrar. Perdón, Dios mío, por no ser piadoso. Perdón por no tener capacidad de perdonar. Perdón, Señor. Perdón. Perdón, Señor. Perdóname. Perdón. No soy digno de estos hábitos. Te pido perdón. Amado Dios. Dios mío. Con toda mi alma. Perdóname, te amo Dios, te amo ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste que habías vuelto con Carolina? Bueno, no fue ocultártelo a vos, Malena No, no, no fue no querer decírtelo Simplemente en un principio decidimos no decírselo a nadie Hasta que la cosa no fuera un poco más seria ¿Fue eso nada más? Pablo, me mentiste a mí A mí, a Lucas ¿A Lucas? Sí A Lucas nadie le mintió Es más, él ya lo sabe Nos vio juntos Claro Ahora entiendo, no, que ahora entiendo, está destrozado Ahora entiendo, está mal, Lucas Lena, si está destrozado es porque el amor entre él y Carolina se terminó Y eso no es culpa de nadie Aparte, no sé por qué te pones así ¿Por qué no lo mirás desde otro lugar? ¿Vos estás enamorada de Lucas? A vos te conviene que ellos estén separados ¿Qué decís, Pablo? ¿Qué estás diciendo, nene? A mí me importa mucho más el sufrimiento de Lucas que mi amor ¿Qué estás diciendo? Por favor Esa es la diferencia entre nosotros dos Esa es la diferencia Claro Ahora entiendo todo Entiendo todo Tu preocupación por el tratamiento de Carolina ¿Qué? Vos volviste a Buenos Aires queriendo separarlos, ¿no? ¿Por qué no te dejás de decir cosas que no son? ¿No son? Eso no es así Ah, ¿no? ¿Y cómo querés que te crea, Pablo? Si me mentís Me mentís con papá Me mentís con Irene Dunca Me mentís con Carolina ¿Cómo querés que te crea? Malena, dejá de decir estupideces Decime qué más mentiras tenés, a ver ¿Qué otra mentirita te guardás? ¿Por qué no me las decís? Terminala Nena, nena, por favor Nena, nada Nena, nada Te desconozco, Pablo A verdad es que te desconozco ¿Qué es que les que hagas? Te desconozco No, 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 no No, 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 no No, no Bueno, vos andá dándome las instrucciones Supongo que para hacer una mamadera Lo primero que hay que hacer es calentar la leche, ¿verdad? Lo primero, prender la hornalla Después La leche dentro de la mamadera La mamadera va dentro de un jarrito con agua Por la mitad más o menos Momento que estoy llegando a prender la hornalla Ahí está Hornella prendida, muy bien Listo Jarrito con agua Sí Vamos a poner agua en jarro La mamadera va dentro La mamadera dentro Ahí está Muy bien ¿Y ahora? Hay que esperar ¿Para todo eso es tan impaciente? No, solo para las cosas que me interesan de verdad Ah, ¿y eso lo tengo que tomar como una indirecta? Yo creí que había sido bastante directo El fuego ¿Qué? El fuego está muy fuerte ¿Y cómo sabés? Porque escucho la llama Y tenés razón encima Hasta el máximo Mirá, te lo bajo Ahí está Listo Hablando de impaciencia No te preocupes Ya voy Yo voy ¿Julio? 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 ¿Qué tal? Ahí hay un ruido Hay alguien Afuera Es afuera ¿Fuera? ¿Hay alguien? No No, debe haber sido el viento No Tranquila Tranquila No hay nadie Está todo bien No ¿Estás bien? Sí, ahora sí Soy yo Sí, ¿qué querés? Quiero decirte Que hace 26 años Que vos no me perdonaste Lo que yo hice, ¿no? Quiero decirte Que hace 30 años Que yo no te perdono Que te hayas escondido Detrás de esa sotana No me interesa escucharte Pero me vas a escuchar Hoy me preguntaste ¿A qué fui a verte, no? ¿Sabés a qué fui? Fui a ver si entre los dos Podíamos reparar Todas las heridas Que todavía nos duelen Porque yo sé Que te duele Esa investidura Que no es auténtica Yo sé que te duele Ese escondite sagrado Yo lo sé ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés lo que se puede sentir Ante un hecho tan...? Basta, Santiago Basta de eso Fue un accidente Evidente Vos no tenés la culpa Fue el destino El destino Que hizo que Paula Y el hijo que llevaba en el diente Se murieran El destino no existe Dios lo quiso Bueno, pero acabala con tu Dios Basta con tu Dios Y si fue tu Dios Quien lo decidió ¿No le bastaba Con entregarle La vida a ellos? ¿Tenía que entregar También la tuya? Creo que tu soledad Te está doliendo Demasiado, Irene En lugar de ocuparte de mí Me ocupaste de vos Olimpia Olimpia Gracias, señor Dije, gracias Yo me voy a arreglar Olimpia Lucas Vení Vamos a chupar algo junto Olimpia, vení ¿Qué pasó? Vení ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Vení, vení acá conmigo ¿Qué? Vení ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? No, vení, Olimpia Sí Me llamó el portero desesperado Que creía que te estaban asaltando ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué? ¿A qué viniste? Uy, la puta ¿Eh? ¿A qué viniste? ¿Cómo a qué vine? Vine, vine Vine a ver lo que pasaba ¿Cómo a qué vine? Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me ama Me dijo que no me ama Ah, no te ama Y por eso te vas a convertir en una piltrafa No lo voy a permitir No lo voy a permitir Mi vida Levantate La vida se acabó, Niki Levantate ¿Qué? No, pará Se acabó No se acabó la vida Lleva a la puta Que lo parió Se acabó No, no, no digas nada La vida se acabó La vida no se acabó La vida continúa Hay que poner el hombro Y ser un hombre No emborracharse como un cobarde ¿Me entendiste? No sé qué hacer ¿Cómo no sabes qué hacer? No, no sé qué hacer ¿Cómo? Bueno, entonces ¿Estás segura de que no lo amás? No ¿Y cómo le vas a decir eso a Lucas? ¿Y qué querías que le diga? Que le diga la verdad Que estás confundida Te puede pasar Te pasa No, no Que yo tenga dudas No No quiere decir que lo condene ¿Qué le voy a decir? Que esté pendiente de mí Que me espere ¿No te parece? Se lo tenés que dejar Decidir a él Eso Quizás él te quiera esperar No Yo no quiero que me espere Aunque me duela Él tiene que hacer su vida Luego tenés que hacer la tuya Con Pablo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pensás que él Sí te puede hacer feliz? ¿Estás segura de eso? No lo sé ¿Entonces para qué estás con él? Pablo sabe lo que me pasa Él me entiende No No me presiona No me pide nada Me cuida Y eso es lo que yo necesito La verdad no sé Pero No quisiera estar en tu lugar Ni yo Ni yo ni el tuyo Porque con la cara que entraste Imagino que con Juan No están muy bien las cosas No Desapareció, no me llamó No fue capaz de De querer hablar Nada Es bueno Te tengo miedo ¿Me habías hablado mucho Sobre tu hija? No No, es que estábamos Distanciadas Y me ponía triste Hablar de ella ¿Siempre fue así de rebelde? No Desde que murió su papá Para ella ese fue un golpe muy fuerte ¿Para vos? También Lo amamos mucho Marcos Fue el único hombre Que yo amé en mi vida Discúlpame No, no quise decir eso No, está bien Está bien Entiendo Fue el único hombre Que amaste en tu vida Hasta conocerme a mí Algo que a mi hija Le va a costar mucho aceptar ¿Pero por qué? Si ella es una mujer Sí, pero sufrí mucho Y yo entiendo Que ella quiera descargar Todo su enojo Con su mamá No, no Ella va a entender Que vos sos una mujer joven Hermosa Que tiene derecho A ser amada Y a amar ¿Pasa? ¿Qué? Lo mismo me decía Marcos Ah, ¿ves? En algunos parecemos Aunque yo no sea fanático De Chopin No ¿Qué fue eso? Quédate tranquila Quédate tranquila La ventana ¿Qué pasó? No, no, no Espera, espera Voy a ver ¿Se rompió? Sí, sí, sí Sí, se rompió Cuidado Cuidado con los vidrios Sí, no, no Quédate tranquila Debe de ser ¿Qué pudo ser? Una rama No sé No entiendo ¿Una rama? Espera Ahora me voy a fijar A ver Que eso fuera Cuidado Sí, sí Enseguida veo Enseguida veo Ya verás Solita Que esta vez Todo va a salir bien Ay, ya veremos Mamá, ya veremos A la tercera Va la vencida Hijada No te preocupes Ay, madrina Por favor La tercera Esta es la cuarta vez Que intento casarme Yo no entiendo Es si el hilo Están muy bien Para todas Tardaste mucho en llegar Y a Irene Duncan Nadie la hace esperar Tanto Ya Hola Don Braulio Buen día, Lidia Permiso Sí, pase, pase Aquí le traigo Lo que me encargó La doctora Ah, bueno Muchas gracias ¿Ella está? No Está en Buenos Aires ¿Cómo en Buenos Aires? Si anoche la vi Habré visto mal Sí, seguramente Seguramente Ah, hablé con don Vicente Parece que me consiguió la cabaña Esa que me pidieron ¿Qué cabaña? La cabaña para esa señora Esa señora que vino ¿Cómo se llama? La arqueóloga La arqueóloga Esa, esa, esa Bueno Bueno Chao, Lidia Hasta luego Hasta luego Lidia Sí Si me gusta ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? ¿No ves algo? ¿Cómo llegó esto a tus manos? Bueno, estaba Envolviendo a una piedra Que tiraron por la ventana En el cuarto anoche ¿Qué? ¿Y sabés quién fue? No No, no había nadie ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué significa? Es un mensaje ¿Un mensaje? No entiendes ¿Por qué un mensaje Lo tiran Romper una ventana? ¿Qué? Ángela tiene algún enemigo En el pueblo ¿Es eso? No, no ¿Y entonces ¿Qué significado Tiene este símbolo? Es la discordia El fin de la paz Para el que lo reciba ¿Qué pasa? A ver ¿Por qué? Espera ahí ¿Quién pudo tirar esto Por la ventana? No entiendo ¿Por qué? Julio Sí ¿Quién por favor Un momento? Sí, voy, voy Por favor Que no se atira Estefania No quiere preocupar Ah Si llegas a saber Quién fue Decímelo Quédate tranquilo Voy No me gusta Que los hombres Intenten conocerme En otro lugar Que no sea la cama Entonces no dejes Tantas cosas sueltas Como para curiosear ¿Estás buscando algún tesoro? Algo así Soy arqueóloga Mirá vos O sea Que te divierte Que las cosas ocultas Salgan a la luz No, no siempre No Hay algunos tesoros Que no me interesan Desenterrar Pero vos preguntás Mucho sobre mí En cambio a mí Me conforma Con saber Que te llamas Pablo Escocame un segundo Hola Paula No, no Decile que deje Los análisis En el consultorio Que yo en unos minutos Estoy por allá ¿Listo? Chau, gracias ¿Ves? Sin proponérmelo Tengo otro dato más Que sos médico Sí Y te aseguro Que hay otras cosas Que te sorprenderían de mí Y mucho ¿Cablo? Sí Olvidate de esta noche No sé por qué Tengo la sensación De que La que no se va a olvidar De esta noche Vas a ser vos Arrogante Como a mí me gusta Ya está todo arreglado Doctora Hablé con su hermano Y me dio las instrucciones Igual él no va a tardar en llegar Bueno Hacé todo lo que él Te dijo y Yo ya me voy Paula No, lo va a esperar No, no lo voy a esperar Bueno Gracias, eh Disculpe, doctora Pero llegó la médica Que estaba esperando Bueno, no La esperaba más temprano Permiso Ay, perdón Perdón por llegar tarde Mi vuelo se atrasó Yo soy Ángela Rivera La doctora ¿Qué tal? Valera Portillo Toma asiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Cómo andas, Luquita? Más o menos Te veo más o menos Sí ¿Puedo pasar? Sí, claro ¿Qué pasa, viejo? ¿Estás enfermo? Le dijeron que diste parte de enfermo No, vos no te puedo mentir ¿Pero estás enfermo o te pasa otra cosa? No, no, anoche Tomé de más y Se me parte la cabeza ¿Alcohol? ¿Qué tomaste? Whisky Uy, qué feo ¿Querés que charlemos un ratito? ¿Te hago café? Sí Sí, estás en tu casa Sí, sí ¿Alguno para mí? Sí, hay un termo con café arriba de la mesada Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Rompiste toda la cocina? ¿Fuiste vos? Carolina me pasó Lucas, no podés dejar que alguien, aunque sea una mujer que ama, destruya tu vida de esta manera No sé qué hacer No puedo soportar que ya no me quiera, no No puedo Sí, sí, sí Lo entiendo, lo sé No, no lo sabés No creo que vos seas la persona que me pueda ayudar en esto No me puedo entender ¿Qué es lo que tendría que entender? ¿Que el amor no correspondido destruya tu vida? ¿Eso tengo que entender? ¿Que te tomes un montón de alcohol y te aturdas y te hagas mal al hígado, a tu cabeza? ¿Para olvidarte del dolor? ¿Eso tengo que entender? ¿Tan difícil de entender? Vos deberías entender lo que te voy a decir Sembrá amor en vos mismo, con vos querete a vos ¿Y vos qué sabés lo que es el amor? ¿Qué sabe un cura lo que es perder a la mujer que uno ama? Decime ¿Qué sabe? Un cura es un experto, conocedor del alma humana Disculpame No, no te quise decir eso, perdón Perdón si te ofendía, señor No No, perdón, no No me ofendía No Tranquilo Bueno Dejemos la charla En lo que a mí concierne, podés tomarte los días que quieras ¿Sí? Gracias ¿Me llamás? Santiago, mañana vuelvo a trabajar y listo Gracias ¿Me llamás si me lo quitás? Sí Chao, pollo Chao ¿Dejás darte un último consejito? Sí Aflojá con la violencia Con la violencia sobre las personas o sobre las cosas Sembrás violencia, recogés violencia Pensá, prudente Sacá el arrebato No lo digo por las cosas que rompés Lo digo por tu corazón Chao, amigo Chao, amigo Venga, venga ¿Pero se puede saber a dónde me llevas? Venga, a sentarse Así se pone a trabajar Yo estoy acá listo con el cuaderno Sí Estoy abierto Ahí está A que me dictes tus cuentos Muy bien ¿Qué te dictaste? ¿Qué? ¿Mis cuentos? Sí ¿Tus cuentos? No, pero yo no prendo el piloto automático y empiezo a escribir ¿Ah, no? No ¿Qué se necesita? Inspiración Eso no viene de la nada A ver A ver ¿Y esto? A ver si sirve Si sirve algo Sirve esto Mucho más Pero para ser mi musa inspiradora te tendrías que afeitar Ay, ¿no ves? Tendrías que ser mujer No hay que te venga bien Será posible Pero yo sé lo que vos estás necesitando Sí, no me digas A ver ¿Tieron? Sí Que abras la puerta No, pero Es inoportuno Pero abrí Va a tirar la puerta abajo Dale, dale, dale Por Dios ¿Quién es? No sé ¿Quién es? Hola Mateo ¿Qué dice el maestro? Me lo meco lo encuentro ¿Qué pasa? Tengo algo que decirle ¿Sí? En el pueblo se rumorea que Que los magos están mandando sus mensajes ¿Pero qué decís, Mateo? Por favor Eso, yo se lo dije ¿Pasa algo? Acuérdese, yo se lo dije, maestro Esto pasa cuando ellos se enojan No hay que tocar cosas que no se deben tocar, maestro Eso se lo dije Dios mío ¿De qué hablaba ese hombre? Ay, doctora Portillo Yo no sé cómo agradecerle todo esto que está haciendo No, no, por favor No hay que agradecer nada Para nosotros es un placer poder ayudar con estas salas del interior Realmente Es más, justo en el sorteo del ministerio nos tocó ayudar a tu pueblo A Cueva del Toro Bueno ¿Y qué hago? Llena el formulario con todos los medicamentos, instrumentales que necesites Y nosotros los vamos a enviar ¿Sabes qué? A nosotros nos hace falta de todo A Cueva del Toro llegan de todos lados para curarse Y generalmente los recursos no abundan No, no, no Me imagino En paz, estuve leyendo mucho sobre las actividades que desarrollan en tu pueblo Y la verdad Me impresionó Cueva del Toro es un lugar mágico Sí, por eso de viajar tanta gente A curarse, ¿no? Debe ser porque los profesionales están muy bien preparados O aprendieron a hacer milagros Yo te entiendo, Armando Te entiendo perfectamente Pero las cosas están bien así Vení, vení Dale, vení Tomamos el café y ya hablemos tranqui Voy El régimen de visitas es como yo te digo, mi amor ¿Sí? Es que no me alcanza, Sofía ¿No entendés que no me alcanza? Ya lo discutimos De verdad Es como Como te estoy diciendo La nena pasa un rato con vos Y está bien eso Te tiene No, espera Un rato no Quiero que la nena esté más tiempo Está todo el tiempo con vos Necesito Porque sos un egoísta Ah, yo soy egoísta Claro, vos tenés que pensar en el bien de nuestra hija Está bien Y es como yo te digo La nena tiene que pasar más tiempo con la madre Yo te voy a decir una sola cosa, Sofía ¿Esto sabés quién lo va a definir? ¿Quién? La ley ¿Qué querés decir con la ley? Mirá, hablé con un abogado Presenté una demanda en el juzgado Te voy a decir que en estos días Quiero que Morena esté conmigo Sofía Quiero la tenencia de mi hija Hola Hola La verdad no... No pensé que te iba a encontrar a esta hora No, yo tampoco pensé que fueras a venir ¿Puedo pasar? Sí, pasa, por favor Vine porque ayer hablé con la gente de la inmobiliaria Necesitan la escritura de la casa Y los papeles de sucesión de Marcos Para concretar la venta ¿Y por qué vas a llevárselos vos? Porque tu vieja me pidió que la ayude Me dijo que me encargue de todo Bueno, yo sé que mi mamá te pidió eso Pero ahora yo te libero del compromiso No es un compromiso para mí Lo hago porque la quiero a tu vieja Está todo bien Sí, pero esa casa era de mi papá Y yo ahora me voy a hacer cargo de todos los trámites ¿Por qué me haces esto? No entiendo, ¿qué te hago? Mi papá no está más, estamos solas Yo ahora me tengo que hacer cargo de las cosas que quedan Estoy diciendo que tu vieja me pidió que la ayude Me alejaste de tu vida No querés que esté con la gente que quiero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada Tal vez ahora no lo entiendas Pero te juro que es lo mejor No, no, está bien, te entiendo Entiendo perfectamente como Pablo te llenó la cabeza Y te alejó de toda la gente que querés No, estás equivocado A mí nadie me llenó la cabeza de nada Pero si querés saber, es el único que me entiende Bueno, evidentemente nosotros no tenemos más nada que hablar, ¿no? Chau ¿Julio sos vos? No, soy yo, Lidia Ah, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Y el nene? Bien, está durmiendo Justo estaba pensando en vos ¿Angela te llamó? Porque ella está en Buenos Aires ya, ¿no? Sí, no, la verdad que nos llamó Debe estar ocupada con los trámites Sí, claro, seguramente Ay, ¿qué es esto? Lidia, ¿qué me pusiste? Decime qué sentiste Ay, una luz muy fuerte Y me arde, me arde mucho Basta, Lidia, ¿qué es esto que me pusiste? Te va a ser bien Pero decime qué es, ¿qué es? Es agua de la montaña Ay, me arde Del manantial de las altas cumbres Los viejos de aquí la usan siempre Bueno, por lo menos me podrías haber preguntado si quería, ¿no es cierto? No lo hagas nunca más, nunca más Pero te va a ser bien Déjame sola Andate, déjame sola Me duele mucho la cabeza Yo quería ayudarte Pero qué hermosura Ver un hombre trabajando Acompañado de una bella melodía Padre Santiago, qué gusto ¿Cómo anda, don Lucio? Aquí me ve laburando Trabajando, como decís vosotros Es que no tengo ya fuerzas en las manos Sí, que no va a tener fuerzas Estas son dos herramientas llenas de talento y de fuerza Ay, que Dios lo haga usted Que es el ministro del Señor Dios me escucha No se escucha Sí Y acá tengo una prueba Don Lucio Sí La beca de su nieto Amadeo camina sobre ruedas Está otorgada Padre Santiago No sé qué decirle a usted Le agradezco tanto No tiene nada que agradecer Me tiene que ponerme una firmita acá Mire, yo confío en que pronto se van a arreglar las cosas Seguramente ¿Sabe qué? La herencia de mi hijo todavía no la pude cobrar Bueno, pero ya va a llegar Todo llega No se ponga ansioso Padre Santiago Le quiero agradecer mucho Que usted no haya comentado nada de esto a Lucas Despreocúpese Bueno ¿Dormís? No ¿Te pasa algo? Sí, me duele la cabeza Te dejo descansar entonces No, espera ¿Qué? ¿Cómo es Lidia? Lidia es una mujer simpática, cálida, media bajita, de pelo... No, no, no me refiero a eso No entiendo Hace un rato Hace un rato Ella vino para acá y aprovechándose de mi ceguera me pasó un paño húmedo por los ojos Pero no, 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 y por eso te pusiste mal, amor Te estoy hablando en serio Cuando me pasa decir que te está pasando ¿Qué me pasa? Pasa que no me puedo valer por mí misma Pasa que me quedé sola y entró esa mujer No sé qué le hizo a mis ojos Y ahora me duele la cabeza y tengo miedo Eso pasa No, 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 tranquila Yo estoy acá Sí, pero Yo me siento sola igual No me alcanza con tenerte acá Hola Lucas Qué sorpresa No sabía que estabas acá, mi secretario no me hizo nada Le pedí que no te dijera nada Ah, muy bien Bueno, te escucho ¿A qué viniste? A felicitarte ¿A felicitarme? Sí Lograste lo que querías Me separaste de mi mujer Ay, ¿qué estás diciendo, Lucas? Estoy diciendo que te aprovechaste de su dolor por la muerte de Marcos Mirá, estoy muy ocupado y no tengo tiempo para perder ¿Carolina es una pérdida de tiempo para vos? Carolina es alguien muy importante para mí Y si vos no supiste hacerla feliz O no pudiste darle el hijo que ella tanto deseaba No es culpa mía ¡Fujas! ¡Estás loco! Yo soy loco ¿Cómo podés estar con este tipo? Pará, pará, Lucas Pará un poco ¿Vos me vas a decir cómo le tengo que hablar a mi mujer? Yo ya no soy más tu mujer Basta, Lucas Se terminó ¿Estás bien? Perdóname Estoy bien, tranquila Ya está, ya está Olvidémonos de Lucas, por favor Yo no sé qué decirte, pará, Ampli Tranquila, tranquila, por favor Perdón Sofí ¿Qué pasa? Que no puedo hablar ahora Pará, cálmate un poco Armando no puede hacer eso Sí, 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 ahora voy para allá Tranquila Un beso Me tengo que ir Anda Disculpame, no Vamos a tener que dejar el almuerzo para otro momento Anda, no hay ningún problema Anda, cuando quieras Yo voy a estar bien Habitación 303, por favor ¿Te arrepentís de lo que pasó entre nosotros? No, no es arrepentimiento Es que estoy acá que no, no es mi lugar Me siento perdida, desvalida No estoy con mis cosas, no me siento... Bueno, pero acá nadie te quiere hacer daño Además, yo no lo podría permitir Pero hoy entra una persona, mañana puede entrar otra, pasado otra ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar conmigo, esclavizado, las 24 horas? Bueno, por ahora no me vendría nada más de ser tu esclavo Te estoy hablando en serio Yo también A mí me parece que te duele la cabeza porque no te querés permitir disfrutar lo que nos está pasando Esto maravilloso que nos está pasando No sé qué me pasa ¿Te pasa? Te pasa que... Te duele la cabeza Y para esto nada mejor que... La nunca tan bien ponderada aspirina Ya te traigo una Ay, no, no, sos... Tienes una amiga, por favor Para, tranquilízate Escuchame una cosa No es tan fácil que hermano se quede con la tenencia de Morena ¡Me la quiero sacar! No, no, no No, no, no No, para, para, para Vení Ya puso una abogada Bueno, vos también tenés una abogada y una amiga No te angustis más, por favor ¿Qué hago? Decime qué tengo que hacer No puedo creerme Pero no tengo todo junto Decime Juan sigue sin aparecer, ¿no? Sí, pero no me importa Bueno, hagamos una cosa Ay, para, para Ahí voy, mi amor Hagamos una cosa Voy a buscar a mi abogada Preparar café Sí Hablamos ahora y me contaste lo de Armando Por favor, no te angustis No, no Ay, qué torpe Por fin pude encontrar la ferida ¿Qué haces? Pero tienes razón tu amiga Sos testaruda, ¿eh? Te muestro A ver, tirá la manita Acá está el vaso El blister Toma, déjame que yo le acomodo la ropa Decime, a ver ¿Dónde querés que te guarde la ropa? En mi valija ¿Qué estás diciendo, Nia? Perdóname, pero Me voy a Buenos Aires Te dije que te olvidaras de lo de anoche Pero no pude Y sí, claro Yo soy una mujer inolvidable Sí, tenés razón Pero sos mucho más que eso Sos una mujer capaz de arruinarle la vida a un hombre ¿De qué hablas? Te corrijo ¿De quién hablo? Hablo de mi padre Augusto Portillo ¡Hola! ¡Luca! ¡Luca! ¡¿Qué dices?! ¡Ah, Madeo! ¡Fachita! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Oh! Un abrazo de foro ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! Mariela dice que las mujeres juegan mejor que nosotros al fobio ¿Eso dice? Sí, obvio No le hagas caso, dejala que se la crea No le hagas machista al nene, por favor Vos no le des bolillas a él ¿No sabés los dibujos que te hizo, Madeo? ¿En serio? A ver, ¿dónde están? Los quiero ver Andá a buscarlo, dale, los quiero ver ¡Andá! ¡Andá, rápido! ¿Rápido, algo? Sí, dale Dale, por favor Necesitaba una cuota de Madeo Después de la trompada que le diste a mi hermano Me imagino Fue el chisme en la clínica Y como todo chisme Llega hasta por teléfono Vas a pensar que estoy loco, ¿no? No, no No te imaginas No, no pienses, pero a mí con mi hermano no me va mejor que a vos ¿Qué te pasó? Discusiones Pero me importa que vos te pongas así No me gusta verte mal, Lucas Me sale todo al revés Siempre pierdo a la gente que quiero Siempre ¿Perdón? A todos, ¿no? No, no, a todos no Perdón, es verdad Si es que tengo una idea Vení ¿Por qué no me dejas que te ayude? ¿Cómo? Déjame amarte, Lucas ¡Buenas! 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 CC por Antarctica Films Argentina